Música Desde el Paseo General Belgrano estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes y si somos muy breves con las presentaciones podremos disfrutar de más de 15 notas preparadas con mucho, con mucho cariño para ustedes Mis agradecimientos semanales son para ETAM, lo que llevo puesto es colección de temporada El arreglo de mi cabello es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage Este fin de semana el accesorio de moda es de ETAM y cuida mi salud visual, estilos óptica La primera nota tiene que ver con la cuarta jornada de Estética y Spa organizada por CC e indudablemente la presencia de Sandra Maceo James fue uno de los platos fuertes de la misma Llegó Sandra Maceo James, dermocosmiatra, formadora internacional que ayer estuvo en el centro de estudios y realmente colmamos las instalaciones con el curso intensivo de PILIM Es la primera de muchas, seguramente de muchas oportunidades que vendrá a Corrientes ¿Qué significa para vos en lo personal y para el centro? En lo personal es una alegría inmensa que esta profesional reconocida mundialmente pueda venir acá y no solamente, digamos, comparte todo, lo da todo en cada clase y eso es justamente mi modo de trabajar también y eso me da muchísima alegría Sandra, bienvenida a Corrientes y me gustaría que le cuente a la teleaudiencia del programa su formación, su currículum Bueno, yo soy dermocosmiatra desde hace ya 36 años estudié también otros tipos de terapias como lo que es naturopatía, medicina china, homeopatía e incluido fitoterapia también que me encanta y considero que nosotros no solo somos las encargadas de ver la piel sino que la piel habla, la piel es el único órgano que está en contacto con todos los órganos de nuestro organismo y por pronto da mensajes que nosotros no sabemos escuchar entonces para ser un buen profesional tenemos que tener esta visión integrativa de que no solo es una afección que sea cutánea es una afección que muchas veces tiene que ver con las emociones muchas veces tiene que ver con su intestino, con su hígado y yo incluyo dentro de mis cursos tanto terapias naturistas como terapias basadas en la ciencia soy una ferviente defensora de que es importantísima la calidad educativa creo que está faltando unas bases educativas hay bases muy paupérrimas en muchos profesionales que se han formado en distintas escuelas entonces terminamos teniendo una estética demasiado disminuida cuando nosotros deberíamos tener una estética absolutamente dignificada Argentina se ha caracterizado a nivel América por ser uno de los países con mejor formación académica y hoy no es lo que se ve hoy hay demasiada simplicidad en la educación y nosotros no tratamos cualquier cosa tratamos un ser humano que además porta una piel que es un órgano único entonces tenemos que aprender a tener esas bases y eso es lo que yo a través de mis cursos yo diserto a nivel internacional bueno nosotros lo que formamos es un profesional integrativo que entienda la responsabilidad de poder basar la ciencia y la conciencia un lujo tenerla en corrientes este fin de semana exactamente y realmente es como decía Sandra anteriormente las falencias de la estética en la actualidad son cosas que la Argentina toda tendría que empezar a rever y no ser como esclavos de algunas federaciones o gremios solamente sino que ver qué cosa el contenido real de cada curso abrir nuestras mentes como para poder seguir avanzando y creciendo de la mano de esta digna y noble profesión que está un poco monopolizada y justamente ahora hablando con Sandra vamos a tratar de hacer algo por esto porque es mucha la gente que tenemos con distintas consultas día a día y con la presencia de Sandra hay un antes y un después de la estética aquí en Corrientes Capital